¡Hola! Muy buenas a todos, soy Gatox y acá estamos en otro video de hoy. Bueno, el Legends y en esta ocasión estamos en el servidor avanzado porque tenemos un nuevo parche, por lo tanto un nuevo balanceo de héroes que como siempre nos trae muchos cambios que van a modificar seguramente el meta a futuro, así que quédate hasta el final para no perderte de nada. Pero antes de empezar quiero recomendarles algo que sé que la mayoría les puede ayudar muchísimo. Muchos tenemos el problema de que al jugar Mobile Legends el pin se nos vuelve muy inestable, esto es un problema que me pasaba muy a menudo y me terminaba perjudicando muchas de las partidas, pero descubrí la manera de solucionarlo para siempre y ahora mismo ya no tengo ese problema. Mi solución fue Up Gear Buster, una app disponible tanto en la Play Store como en la App Store. ¿Cómo funciona? Muy fácil, una vez dentro de la aplicación encontrarás los juegos que tengas instalados, con solo seleccionar en este caso Mobile Legends, le damos a acelerar y la App empezará a optimizar el juego para jugar con un pin super estable. ¿No me crees? Te dejo una pequeña demostración. Mira, en esta partida yo estoy sin la aplicación activada y vean mi pin. Mi pin no es muy alto, es normal, pero el problema que yo tenía es que a pesar de tener un buen internet, el pin se me saltaba de 40 a más de 100 a 120 y esto me generaba lag y muchas veces me mataban y a veces en momento súper importante y terminaba perdiendo las partidas. Ahora vean la diferencia con la aplicación con Up Gear Buster activado. Vean que el pin además me bajó de lo que suelo tener sin activado, o sea de 40 o de 35 a 45 me bajó a 35 inclusive a 30, pero eso no es lo mejor, lo mejor es que el pin ya no me salta, ya no me salta de 40 a 120. Ahora es súper estable. Así que si querés probarlo te lo recomiendo muchísimo y el link para descargarlo te lo dejo acá en el comentario fijado de este vídeo y también en la descripción. Y arrancamos con la señorita Lunox. La pasiva de Lunox ahora le otorga una gran penetración mágica, pero también la deja sin hechizo vampírico. Queremos que la conversión de atributos sea menos extrema y también aumentar su daño al principio del juego y la movilidad de su ultimate en forma de orden. Entonces en su pasiva la relación de conversión entre penetración mágica y amplificación de hechizos pasó del 100 al 50 por ciento. Luego en su segunda habilidad el daño base pasó de 200 hasta 350 a 250 hasta 350. Y en su ulti pero en forma de orden tenemos un nuevo efecto. Obtiene un 30 por ciento de velocidad de movimiento mientras la habilidad está activa. Así que bueno buff entonces para Lunox que estaba un poco olvidada en estos últimos tiempos. Así que veremos qué tal queda. Díganme ahí los mine Lunox si esto les parece que la va a dejar rota o no cambiará mucho. Ahora vamos con Minotauro. Minos necesita calmarse un poco después de su reciente actuación abrumadora. Entonces en su segunda habilidad la regeneración de hp del estado enfurecido pasó a recupera hp equivalente al 200 por ciento del daño de ataque básico recibido a recupera hp equivalente a 200 hasta 450 más el 100 por ciento del poder mágico total cuando es golpeado por el ataque básico de los héroes enemigos. Y en su ulti tenemos que el efecto de ralentización de los primeros dos smashes pasó de 70 a 40 por ciento. Bueno realmente este nerfeo se lo veía venir hace ya mucho tiempo que Minotauro está reventando ahí en el meta como quizás el mejor tanque. Así que si se esperaba este nerfeo. Veremos qué tanto afecta este nerfeo. Sobre todo en la ulti que quizás ya no va a ralentizar tanto. Y bueno después en la regeneración de la segunda habilidad que creería que ya no va a ser la misma. Así que veremos entonces cómo continúa después de esto Minotauro. Seguimos ahora con Jowhead. Se aumentó el escudo base de su segunda habilidad pero también se redujo su bonificación de ataque físico. Entonces en su segunda el escudo pasó de 250 hasta 600 más 180 por ciento del ataque físico total a 375 hasta 1000 más el 100 por ciento del ataque físico total. Continuamos con Hayabusa. Se redujo el costo de energía de algunas habilidades para que coincida con el ajuste de mejora del blue. Ahora su energía afecta el lanzamiento de su primer habilidad. Entonces en su segunda el costo de energía pasó de 25 a 0 y en su ulti el costo de energía pasó de 15 a 0. Buff entonces para Hayabusa. Vamos ahora con Cloud. Cloud ha estado en una buena racha. Queremos debilitar su daño para reducir su compatibilidad. Entonces en su pasiva la bonificación de daño físico de Dexter pasó de 30 a 20 por ciento. También la porción de efectos de ataques heredados pasó del 30 al 20 por ciento. Y en su segunda habilidad la bonificación de daño físico de Dexter y también la porción de efectos de ataques heredados también pasó del 30 al 20 por ciento. Bueno nerfeo entonces para Cloud que al parecer está súper roto pero solamente en el servidor asiático porque Cloud en los servidores acá de la TAM no se lo ve mucho y las veces que se lo ve bueno no es que siempre te toque un Cloud que reviente. Para mí lo veo normalito pero al parecer los asiáticos tienen otras manos y están destrozando con él porque por eso mismo ahora se le viene este nerfeo. Ahora seguimos con Carry. Carry ha estado en una buena racha. Queremos debilitar su movilidad para hacerla menos competitiva. En su segunda habilidad el enfriamiento pasó de 4,5 hasta 2,5 segundos a 4,5 hasta 3,5 segundos. Bueno pequeño nerfeo entonces para Carry que también Carry está en el meta ahora mismo así que era esperarse también algún tipo de nerfeo pero en este caso creo que no es un nerfeo que la afecte demasiado. Vamos con otra tiradora en este caso Milla. Sin habilidades de salto Milla necesita un mayor alcance. Entonces en sus atributos el rango del ataque básico pasó de 4,6 a 4,8. Bueno entonces ahora Milla va a tener mayor rango. Creo que si necesitaba este buff que la va a dejar super OP no lo creo pero bueno algo es algo. Y si hablamos de Milla también tenemos que hablar de Laila. Sin habilidades de salto Laila necesita habilidades más fluidas para mejorar su quiteo. Entonces en su primera habilidad se redujo el tiempo de retroceso en un 50% y el coste de mana pasó de 40 hasta 65 a 25 hasta 50. Y en su segunda habilidad el costo de mana también pasó de 65 hasta 90 a 35 hasta 60. Bueno buff entonces también para Laila que la va a dejar OP. Bueno opino lo mismo que de Milla. Si es una mejora que se agradece pero no considero que la deje OP con esta mejora. Ahora vamos con Joy. Se revirtió el aumento de velocidad previamente debilitado. Todavía queremos que Joy corra por el campo de batalla así que en su lugar se redujo su daño. El daño total sigue siendo mayor que el del servidor oficial. Entonces en su ultimate el aumento de velocidad pasó del 15 al 30% y el daño por golpe pasó de 135 hasta 235 más el 50% del poder mágico total. Tenemos ahora con Harith. Se revirtió ligeramente el aumento del escudo. Esto se trata del aumento que hubo en el parche del servidor avanzado anterior no del servidor oficial. Entonces en su segunda habilidad el escudo pasó de 300 hasta 550 más el 200% del poder mágico total a 220 hasta 370 más el 170% del poder mágico total. Bueno al parecer en el anterior buffo que le dieron a Harith se habían pasado un poco con el con el escudo así que ahora lo volvieron a debilitar un poco. Seguimos con Julian. Se redujo ligeramente el daño de su ataque básico mejorado al final del juego. Entonces en su pasiva la bonificación de poder mágico del ataque básico mejorado pasó de 120 a 90%. Bueno nerfeo entonces para Julian que al parecer tenía demasiado poder demasiado daño con su pasiva así que pequeño nerfeo aunque no tan pequeño porque pasó bueno 30 por ciento menos ahora de poder mágico en el ataque básico mejorado. Ahora tenemos a Chip. Chip comerá más patatas fritas. Entonces en su pasiva la regeneración de HP pasó de 300 más 15% de HP perdido a 300 más 45% del HP perdido. Y luego en su primer habilidad se redujo la anticipación de ataques básicos mejorados en un 50%. Bueno la verdad que no me esperaba este buffo para Chip. Si bien era cierto que quizás sobre todo Nerly no se regeneraba tanto con la pasiva. No sé yo lo veía igualmente roto lo estuve usando en esta temporada y en la mayoría de las partidas me rindió excelente. Así que la verdad que bienvenido sea este buffo pero considero que no lo necesitaba. Ahora vamos con Baxia en sus atributos el crecimiento de la defensa física pasó de 7,3 a 5,8 y el crecimiento de la defensa mágica pasó de 4 a 2,5. Bueno la verdad que no veo hace mucho Baxia en rank no sabía que estaba OP pero al parecer estaba bastante fuerte así que por eso se debe este nerfeo. Ahora continuamos con Carmilla. El enemigo de Carmilla puede escapar fácilmente a pesar de estar vinculado por su ultimate. Por eso aumentamos su ralentización. En su ulti el efecto de ralentización de enemigos vinculados pasó del 15 al 30%. Bueno creo que si era necesario este buffo para Carmilla. Realmente es verdad eso que ya no servía de nada vincular a los enemigos porque se desvinculaban fácilmente. Así que bien veremos si con este nuevo buff Carmilla vuelve al meta como estuvo en algún momento hace varios meses atrás. Ahora tenemos a Gusion. Se redujo el costo de mana de algunas habilidades para que coincida con el ajuste de mejora del blue. Entonces en su primera habilidad el costo de mana pasó de 70 hasta 95 a 50 hasta 75 y en su segunda habilidad el costo de mana pasó de 65 hasta 115 a 60 hasta 85. Seguimos con Harley que también lo mismo. Se redujo el costo de mana de algunas habilidades para que coincida con el ajuste de mejora del blue. En su primera habilidad el costo de mana pasó de 90 hasta 115 a 55 hasta 80. Luego tenemos a Jin Sujin. También más de lo mismo. Se redujo el costo de mana de algunas habilidades para que coincida con la mejora del blue. En su segunda habilidad tenemos que el costo de mana pasó de 85 hasta 110 a 60 hasta 85. Vamos ahora con Selena. Tenemos también más de lo mismo. Se redujo el costo de mana de algunas habilidades por el ajuste del blue. En su primera habilidad tenemos que el costo de mana pasó de 60 hasta 110 a 50 hasta 75. Y en su segunda habilidad el costo de mana pasó de 100 hasta 150 a 80 hasta 120. Y por último tenemos a Glue. Dado que la regeneración de HP de Goo es extremadamente fuerte en los carriles pero insignificante en las peleas en equipo. Decidimos hacer que el uso de Goo por parte de Glue sea mucho más gratificante. Entonces en su primera habilidad tenemos un cambio de efecto. Tocar Goo restaura el 3% del HP máximo a Glue pasó a Tocar a Goo restaura el 6% del máximo HP a Glue si explota y golpea a un héroe. Y el costo de habilidad pasó de 40 hasta 60 a 25 hasta 50. Bueno, buffo entonces a Glue que realmente estaba bastante olvidado estos últimos meses. Así que veremos qué pasa con este buff si vuelve al meta gracias a este cambio. Y bueno gente hasta acá llegamos entonces con este balanceo de héroes de las últimas notas del parche del servidor avanzado. Ya sabes si te gustó el video y te sirve esta información me ayudas muchísimo dándole like, comentando y también suscribiéndote a mi canal si es que todavía no estás suscrito. Nos estamos viendo entonces en un próximo video. Chau.